Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos. Estamos aquí en el Kabbalah Shabbat de la comunidad Jaberín Tobin. Buenos amigos, estamos compartiendo la bajada de la temática que nos dio para esta tarde noche de Shabbat, el Rubá Jacob, el Espíritu Santo del Señor. Les comento a todas las personas que nos están viendo en las redes, en YouTube, en las distintas plataformas, que si se quieren sumar a la comunidad Jaberín Tobin, nos pueden escribir un mail a comunidadjaberintobin.com y también pueden seguirnos en YouTube, en nuestro canal, que es Comunidad Jaberín Tobin, donde se pueden suscribir de manera gratuita. Bueno, vamos a comenzar a plantear el título de la temática de hoy, y el título de hoy es No te vencerán. Eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros como sus hijos. Les cuento a la gente que nos está siguiendo por Internet en este video de hoy, que acabamos de ver un videito resumido de una parte, un capítulo, mejor dicho, la escena final de la película Rocky VI, donde la historia narra que Rocky Balboa, que era un boxeador que comenzó siendo un fracasado, primero hay siete series distintas de lo que es la película Rocky, siete emisiones, en la primera pelea contra Apolo Creed, que era un hombre de raza negra, que era el campeón del mundo y le da la posibilidad, y él lo que quería era aguantar toda la pelea, ni siquiera quería ser campeón, su objetivo era aguantar toda la pelea, y con eso él se sentía más que satisfecho, y finalmente lo logró. En Rocky II, Apolo Creed le da la revancha, como boxeador, por el campeonato del mundo, y a partir de ahí Rocky empieza a ganar la mayoría de los títulos, pero también empieza a pasar muchas adversidades, y muchas luchas, cada vez que tenía que pelear, y una constante que veíamos en él, es que jamás se rendía, él nunca bajaba los brazos, a veces pedía consejos de su esposa, de su entrenador, pero él no se rendía, él tenía claro que quería vencer. Ahora, ¿cuánto más nosotros como hijos del Señor, teniendo todas las promesas que tenemos en la palabra? Entonces, en esta escena que vimos hace un ratito, aquí en la comunidad, en el Zoom, en Rocky VI, en el último round, Rocky, a punto de ser noqueado prácticamente, lo voltea, el retador que era Mason Dixon, un hombre también de raza negra, le da una trompada tremendamente fuerte, lo tira al piso, parecía que no se iba a levantar, y le vienen recuerdos a su mente, recuerdos que él mismo como padre, había aconsejado a su hijo prácticamente saliendo de la adolescencia. Y le dice una frase, que podíamos tomarla como que el Señor, y aquí lo vinculamos con la parte espiritual, nos dice a cada uno de nosotros hoy en día, en este momento. Y la frase que le viene a la mente, que Rocky le había dicho a su propio hijo, era, no es que tan duro golpees, es que tan duro te golpean y sigues avanzando. ¿Cuánto aguantas y sigues avanzando al frente? Y la indicación es, levántate, te tenés que levantar, no te podés quedar tirado en el piso, nunca podés rendirte cuando sabés que vas de la mano del victorioso que es el Señor. Entonces, el título de la reflexión de hoy es, no te vencerán, nos dice el Señor a cada uno de nosotros, Adonai Tsebaot, el Dios de los ejércitos que no perdió ni perderá ninguna batalla. ¿Qué es lo que nos dice? Levántate, no te rindas porque no te vencerán. Está diciendo porque la victoria, si nos tomamos de su mano, está garantizada. ¿Cómo lo vinculamos esta escena a lo que es hoy nuestra vida espiritual? Quizás seguramente no estás dentro de un ring, no estás peleando con un boxeador profesional. Sin embargo, es muy probable que estés luchando con pruebas, con tribulaciones, salud, economía, familia, ministerio. El Señor te ama y viene a traerte porque te ama un mensaje de aliento. No te rindas porque vas a vencer. La victoria, si te tomás de su mano, está asegurada. Vamos a ir ahora sí al sustento bíblico y vamos a ir a la palabra. En este caso, los que tienen la Biblia a mano, les pido que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37 dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y vamos a establecer entonces un principio bíblico. ¿Cuál es? Que Yeshua venció la muerte misma. No hay nada peor que la muerte. Es el fin. Y Él la venció. Él logró resucitar. Lo hizo también con Lázaro. Entonces, si Yeshua venció la muerte misma, y Él es nuestro amigo, nuestro Javer, como se dice en hebreo, por eso decimos Javerín Tobín, porque Yeshua dijo que si hacemos su voluntad, Él nos llama amigos. Y Yeshua, a su vez, está de nuestro lado. Esto implica que no hay situación de la cual Él no te puede ayudar a resolver. Cualquier situación. Porque Él le venció la más dura de todas, que fue la muerte misma. Y logró salir victorioso. Por lo tanto, si es nuestro amigo, tiene el poder para ayudarnos a salir de cualquier situación en la que vos y yo nos encontramos hoy en día. Adverso o difícil. Vamos a ir ahora a un pasaje que está en Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Jeremías 1, 19 dice, Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Adonai, para librarte. Somos más que vencedores. Y nuevamente el Señor repite, no te vencerán. No importa qué lucha estés pasando. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. El Señor nos conoce a la perfección porque Él fue quien nos creó. Él sabe qué es lo que a vos te molesta, con qué estás luchando, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Vamos a lo que dice Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículo 7. Lucas 12, 7 dice, Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Por eso lo tenemos que confesar cuando pecamos. Porque Él ya lo sabe. Y te digo más, Él sabe cuando le vamos a fallar también. Él le anticipó a Pedro y le dijo, Pedro le dijo, yo te seguiré hasta el fin, todos los días, nunca te dejaré. Y que le dijo, Pedro, tres veces me vas a negar, no una, tres me vas a negar. Él ya lo sabía, antes de que pase. Entonces, nosotros nos vamos a sorprender al Señor. Lo que tenemos que hacer es entregarle nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras ansiedades. Y que promete Él, que saldremos victoriosos. Porque si fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dios no puede mentir, lo decimos siempre. Si algo te preocupa, si algo te molesta, Adonai lo que quiere es que entregues esa batalla, y entonces, cuando se la entregue, cuando yo se la entregue también, Él nos dará la victoria, en su tiempo. Vamos a ver lo que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas 20, 15 dice, Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Te quiero aclarar que somos nosotros también moradores de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Por eso somos peregrinos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es Jerusalén celestial, Jerushalayim. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Nosotros, escuchemos lo que el Señor va a decir. Y tú, rey Josafat, Adonai os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, sino de Dios. A veces nosotros nos cansamos de luchar con nuestras fuerzas. Y las cosas no nos salen, y no nos salen, y nos empecinamos. Cuando el Señor dice, es mía la batalla, pero la tenemos que entregar a él. Es fácil de discernir. Cuando un hermano tiene un problema, y empieza a pedir consejos por todos lados, y empieza a pedir al líder, y empieza a pedir, supongamos, dinero, por aquí, por ahí. ¿Y por qué no le pide al Señor, que es el dueño del oro y de la plata? Y a veces lo usamos como el último recurso. Queremos inventar soluciones, y vemos que nada no funciona. Diferente es cuando obedecemos, ahí sí, obviamente. Cuando obedecemos, hay bendición. Éxodo 14.14 Adonai peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Miren qué tranquilidad. Sabiendo que el Abba Padre, el que nunca ha perdido una batalla, promete que va a pelear por nosotros. Dicen, quédese tranquilo, yo peleo por ustedes. Entonces, ¿cuál es el secreto para salir victorioso en las batallas? Bien, es utilizar el poder del Ruah Jacobesh, del Espíritu Santo, que es la fuerza más poderosa del universo, y a veces no la usamos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, la palabra dice que fuimos sellados con el Ruah Jacobesh de Dios. Es como que tuviéramos una pulserita fluo aquí, y estamos sellados. Pero para que eso se encienda, tenemos que buscar la presencia de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6 dice, Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Adonai a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con el Ruah Jacobesh, el Espíritu Santo del Señor, ha dicho Adonai de los ejércitos. Parecen conceptos simples, parecen conceptos que ya los tenemos claros, pero el tema es que fallamos al aplicarlos. Viene un problema y nos empezamos a angustiar, y empezamos a buscar soluciones, y empezamos a pedir consejos por todos lados. Cuando David también decía claramente en un salmo, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Por eso que a tanto el Señor nos refresca estos conceptos, pero nos recuerda que somos más que vencedores, que no nos vencerán, de su mano no nos pueden vencer. Segunda Corintios, capítulo 10, vamos a hablar de los versículos 4 al 6. Estamos hablando de que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Ruah Jacobesh, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son entonces esas armas espirituales? ¿Qué poder tienen? Vamos a hablar entonces, Segunda Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando razonamiento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Magia, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. Esas son las armas de nuestra milicia, que dicen que son poderosas para destrucción de todo tipo de fortaleza, todas, no hay ninguna que pueda escapar. Recién estuvimos escuchando, hace un ratito voy a contar un testimonio breve, el tema, en la alabanza, tú eres todopoderoso. Yo he compartido muchas veces aquí que he estado internado 6 veces en clínicas, fueron muy duras esas internaciones. Pablo Morales me vino a visitar en una de ellas, y recuerdo que había un chico que se llamaba Daniel, en una internación que nos habíamos hecho un poco a medio amigos, él era cristiano apartado, y obviamente estaba pagando consecuencias por eso, por haber dejado al Señor, pero él sabía orar y sabía alabar al Señor. En la internación hay momentos que son muy duros, de mucha soledad, de estar medicado y estar duro por los medicamentos, por sedantes, por esas cosas. Y me acuerdo que él a veces me llamaba, él era más experimentado, tenía más años de creyente, que yo era muy nuevito todavía, y me dice, Marcia, alabemos al Señor, cuando nos sentíamos mal. Y me acuerdo, como el día de hoy, nos poníamos en el medio de la clínica, los dos cantando, y cantamos esa canción, tú eres todopoderoso. Yo no sabía muchas más. En hebreo sí, pero en español no sabía otra. Y era tremendo como los aires se liberaban. Empezaba a bajar gozos, es difícil de explicar. Hay poder en la alabanza. Esa es un arma espiritual que tenemos. Y a veces no la usamos. Nuestras armas, nuestra milicia, son poderosas para destrucción de todo tipo de fortalezas. Inmediatamente sentíamos el gozo del Señor. Entonces, el enemigo no va a temer nunca a tus gritos. El enemigo no se inmuta por tu llanto, por tu lamento, por tu queja o por la mía. Porque la misericordia no es atributo de Satanás. Satanás no es misericordioso, es una cualidad del Señor, no es de Satanás. Por más que nosotros gritemos, por más que lloremos, patalemos, no va a pasar absolutamente nada. El enemigo solamente teme y huye ante la presencia del Señor. Ahí sí huye. Y vamos a verlo en esta promesa. Prestemos atención a los pasajes que vamos a leer ahora. Les pido que me acompañen al libro de Deuteronomio. Capítulo 28. Vamos a leer versículos 7 al 9. Deuteronomio 28, del 7 al 9. Adonai entregará a tus enemigos, los que te resisten, derrotados ante ti. Miren qué promesa. Por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Adonai mandará la bendición a tus graneros, esto es promesa de prosperidad, y a todo lo que emprenda tu mano en la tierra que Adonai, tu Elohim, te da. Versículo 9. Adonai te erigirá como pueblo santo suyo, como jugó a sus padres, cuando oigas la voz de Adonai tu Elohim y seas encaminado en sus jornadas. Ahora vamos a leer este último pasaje del versículo 9 en otra versión, para que quede aún más claro este concepto, que es, en este caso, en la Reina Valera, Deuteronomio 28, versículo 9, y miremos lo que dice. ¿Cuál es la condición para que pase esto? Cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Dios. O sea que el enemigo no huye en cualquier momento. Esa es la respuesta porque a veces no nos funciona. Porque yo tengo una lucha, tengo una prueba, y oro, y no pasa nada. La condición es, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Dios. Por eso, no es un tema menor congregar el Shabbat o no congregar el Shabbat, nombrar los nombres del Señor como corresponde, llevar a una aproximación de la palabra pura, no es un tema menor. Porque todo eso desata bendición de los cielos. No es un tema menor tratar de guardar los 10 mandamientos y los 613 preceptos a decir, vivimos solamente bajo la gracia, lo cual es una gran mentira. Vivimos bajo la ley y la gracia nos ayuda cuando pecamos. Pero la ley no fue abolida. Como decimos siempre, Yeshua es la ley, es la Torah viviente. Negar, Yeshua es negar la Torah. No es lo mismo congregar un sábado que congregar un domingo, un miércoles, no es lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿y si tropezamos? ¿Nos esforzamos por obedecer? ¿Nos esforzamos por cumplir la palabra del Señor, por seguirlo? ¿Y si fallamos? ¿Y si caímos en pecado? Sea deliberadamente o no. A veces, eso se llama prevaricar, que es pecar a propósito. O pecar a sabiendas. Puede ser que uno peca sin darse cuenta, se te escapó una mala palabra, se te escapó, no lo hiciste a propósito. Sea como sea, es pecado. ¿Qué pasa cuando pecamos? Porque Yeshua mismo declaró que es imposible que no vengan tropiezos. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El único santo, kadosh, 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 es el Señor. De hecho, el Señor es tres veces santo. Con eso nos cuesta una vez. El Señor es santo a la tercera potencia. No estamos haciendo una... Profesando por el pecado. Lo que estamos diciendo es que hay que buscar la santidad y que cuando pecamos tenemos la gracia. Pero miren qué promesa en este tema de vencer. Cuando uno dice, Señor, te fallé, me equivoqué. No lo puedo resolver. Me cuesta esto. Bien, vamos a ver lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Miren esta tremenda promesa del Señor cuando le fallamos. Miqueas 7, 8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Adonai será mi luz. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Adonai será mi luz. Entonces, sabiendo que no te vencerán, tal como promete el Señor, ¿cuál es el consejo humildemente que uno puede dar? Amigo, Jaber, como se dice en hebreo, jamás te rindas. No importa lo que pase. No importa si hay algo que no te gusta, no importa si alguien te falló, no importa si vos fallaste. Es, Señor, vuelvo al camino y tengo que seguir avanzando. Ese es el gran secreto. La constancia es fundamental en el reino. Yo no puedo dejar de ser constante. Uno de los grandes secretos es permanecer más allá de, más allá de lo que pase. Cuando hay un conflicto, se habla. Cuando hay algo que no me gusta, se dice. Cuando pequé, le pido perdón y hago teyugá al Señor. El enemigo va a hacer lo que sea por sacarte de la cancha. Y te digo más, estando en una comunidad judío-mesiánica como somos nosotros, con más razón todavía. Porque el enemigo sabe muy bien, como está escrito en Romanos 11, que cuando el pueblo judío, el remanente fiel, elija a Yeshua, lo acepte, se le terminó la historia. Él ya fue condenado. Cuando el pueblo judío, el remanente escogido por gracia, acepte a Yeshua, va a cumplir su condena. Y él va a hacer todo lo posible por sacarte de la cancha. A vos y a mí también. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor nos dice que somos más que vencedores, que tenemos la victoria segura de su mano, tenemos que ser necios para abandonar. Un pasaje más para terminar la reflexión. Algo que nos dice hoy el Señor. Isaías 60, capítulo, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Esto te dice hoy el Señor, me dice a mí también. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Así como vimos que en la serie de la película Rocky, Rocky 6, en un momento él recuerda que le dijo a su propio hijo, levántate, levántate, no te podés quedar caído, levántate. Y te lo voy a decir desde otro pasaje que me dice el Señor, ahora. Cuando el Señor lo va a buscar Elías a la cueva, le dice esa palabra también. Elías está escondido en una cueva porque lo estaba persiguiendo Jezabel, una mujer que era una reina cuando él había orado y había caído fuego del cielo. Y había matado a todos los profetas de Baal. Y una reina que lo amenaza a muerte y ya se escondió. El Señor lo va a buscar. Y lo va a buscar de tres maneras diferentes. Con un terremoto, con relámpagos, estruendos, y en un momento con un siluapacible. Y él pensaba que el Señor estaba en las otras manifestaciones anteriores. Todos los ruidos, estruendos. Y no, el Señor estaba en el siluapacible. Con amor lo fue a buscar. Y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces escondido ahí? Yo necesito que trabajes para mí, Elías. Son parte de mi equipo. Es lo que dice el Señor hoy a vos. Vos sos socio mío. Sos mi hijo o mi amigo. Y ahí le dice, levántate, de nuevo, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Filipenses 1.6 es uno de mis pasajes preferidos. Dice, estando persuadido que como son vosotros la buena obra la va a terminar. Dios te da esa garantía. Una garantía que nadie te da porque todas las cosas se rompen siempre o se gastan. Con Dios tenés vida eterna. No se rompe ni se gasta. Y para terminar así, como conclusión final, recordad que lo que hoy puede ser tu mayor lucha, que todos las tenemos, mañana probablemente sea uno de tus más grandes testimonios de la victoria que te dio Adonai. Amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión que dimos esta noche en el Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javrinto Bim. Para aquellos que quieran acompañarnos en la comunidad y sumarse, nos pueden escribir un mail a comunidadjavrintobim arroba gmail.com y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es comunidad Javrinto Bim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima emisión. Shabbat shalom leculam, shabbat shalom para todos. Toda rabá, muchas gracias.